Hola amigos de Lucha Libre Online, les habla el Sensei Raúl Arcega, pero me encuentro con una de las leyendas de la lucha libre en Puerto Rico, nada más y nada menos que el vikingo. Oye, es un placer tener de aquí, vikingo para Lucha Libre Online. Yo soy fan tuyo desde que, yo creo, desde chiquito, desde que estaba gateando. Uno de los rudazos que ha tenido Puerto Rico en la historia de la lucha libre. Pero, vikingo, háblanos un poco de cómo fueron tus comienzos en la lucha libre de los años 60, 70 y cómo obviamente tú entras en este tipo de negocio. Bueno, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí ante ustedes y ante todos los fanáticos que nos están viendo online. Un programa que lo ven casi todo el mundo, en Puerto Rico como en Estados Unidos. Me siento contento de estar aquí con ustedes hoy para contestar las preguntas. Pues yo me dice cuando yo tenía 17 años en El Salvador, El Salvador, Centroamérica. Que nosotros, cuando yo hice así, habla de Guatemala, antes de México. Pues empecé a los 17 años a practicar lucha libre. Perdón, a los 16 y a los 17 años yo empecé a luchar. Y fue a la escuela de México para allá. Es una escuela bastante fuerte. Que hay que prepararse por tres años. Lucha olímpico, lucha greco-romana, yul, karate. Sí, que hiciste varias artes maestrales para poder hacer la preparación para entrar a la lucha libre. No, no es que lo hice allá, lo hicimos. Para poder tener el globo de EREM, el enlace de la lucha libre profesional. ¿Y alguna vez competiste a nivel aficionado o a alguna de esas artes marciales? Fue ese luchar, fue ese jiu-jitsu, fue ese greco-romano. Bueno, yo fui a varias clases, a varias escuelas donde me preparé. Pero ¿qué pasa? Con la lucha libre me enfoqué porque era más... Pensando en lo profesional. Más profesional ante el público y las oportunidades de viajar. Y eso me puso más motivador. Filipe, ¿cómo llegas a Puerto Rico después de ese entrenamiento en México? Bueno, yo primero llegué a Guatemala. Me contrataron por dos meses de prueba. Después me quedé un año. Luego en Guatemala me contrató con México. Arena, Policera. Después me contrataron en Santo Domingo, Panamá, Colombia. Y yo iba a luchar con los afitanes del rey, con Martín Garaglian en Argentina. ¿Con los afitanes del rey? Sí, pero el contrato mío me lo solicitaron en Costa Rica. Y regresé a El Salvador. Y en El Salvador me contrataron a Santo Domingo nuevamente para hacerte un cuento corto. De esa historia, estando en Santo Domingo, llegó Carlos Colón y me vinieron a luchar y me vieron trabajar. Entonces en El Salvador, Yapeneno, Vapirocado, El Puma, los empresarios de Santo Domingo. Y me vinieron a Yolipe, y le dieron a Yapeneno que se podía prestarme para dos semanas. Yo vine en el año 73, en el año 73, en el año 73, en el año 73 vine y luché con José Miguel Pérez Padre, con el campeonato hipotópico, me conocí a Roberto Clemente, para dos semanas. Después me vieron, digo, fue ya seis meses más, y seis meses más. Fui aquí en el que leí, gracias a Dios, me casé, estoy feliz, muy contento, y cuando ya en el corpore con la empresa, ellos me mandaron a Cana, a Japón, Senna y Sudamérica, a seguir luchando, y en la tercera. Y te encargaron de reclutar también a otros luchadores, porque sé que en un momento también fue usted mañador. Después que yo regresé a Puerto Rico, de la gira que hice en Japón, Salito Colón, yo vi ahí, y vi que en paz descansé, Víctor Quiñones Toledo, me preguntaron a mi hijo, y en Salvador hay mucha vida, y le digo, no sé, pero vamos a averiguar. Y les interesó el proyecto, de ir a poner una empresa, el capítulo de Puerto Rico, en el Salvador, en el Salvador, en el Salvador, cinco años. Lamentablemente, en el año 80, 85, empezó a entrar una guerrilla de Nicaragua, Cuba, a querer coger un salvador, como está haciendo el cruce, como Ucrania, y la gente me llamó a Javi, y le digo, caldón, entonces también, no dijimos, vete para acá, que vas a hacer, vete para ti, para acá. Y gracias a Dios, cuando me llamaba, vine de manejador de los postores de Nueva Zelandia, en el año 85, y ahí me quedé como manejador, ápito, y mucho. Y aquí hay una historia, y hay una historia ahora, para ayudar a la nueva generación. Sé que obviamente, una vez te reiteraste como un usador, y como manejador, tuviste tu gimnasio, el vikingo, el estudio alto, y estuviste entrenando a un usador en un momento. Sí, yo cuando yo, en el año 91, que le di la gracia a Carlos Colomía Lúbica, por haberme dado trabajo 20 años, y me dijo, vikingo, ¿y qué tú vas a hacer? Le dije, poner un gimnasio, pero que ya me había puesto en mi mente, cambiar de profesión, y puse el primer gimnasio en la Batoriotte de Castro, frente al canal 13, vikingo, pavo, y un. A los dos años, puse el vikingo, pavo, y en dos, en Trujillo Alto, en Iturrey. A los dos años más, vikingo, pavo, y en tres, en Trujillo Alto, después el cuatro, puse cuatro gimnasios, y estuvo muy bien preparando gente, y en Trujillo Alto, le dimos una oportunidad, la escuela de lucha libre, y ahí empezó ya, ayudar a subir gente a la que puchara. Ahí también, ahí se preparó todo eso, Mike Mendoza. Ahí empezó a gatear más Mendoza, en el vikingo, cuando tenía 15 años. Bueno, para los que no saben, es que el vikingo es el abuelo de Mike Mendoza, porque él hace referencia a Mike, y de hecho, me acuerdo de haber visto a Mike, entrenando en ese gimnasio del vikingo, ayer en la, en la, en la, en Trujillo Alto, y ahora, él tiene su propio gimnasio, eh, Espíritu, Espíritu Pro, es en Joy, 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 ahí da las clases de lucha libre, y a la vez, tiene un personal training para el fitness, y siempre yo, él me pregunta, eso es lo bueno de Mike Mendoza. Cualquier pudo, él me pregunta, vikingo, me dice, ¿qué puedo hacer para esto? Pues yo, cuando veo cosas que no lo creo conveniente que no hagan, le digo, hijo, ven. Esto es así, así, así. Acuérdense que él va a cumplir 80 años, él tiene 30, le llevo 50 años de 20. Hablame un poquito de la carrera de Mike Mendoza, y cómo tú has puesto su desarrollo como chavo. Yo me siento muy feliz, muy contento, y le doy gracias a Dios. Un muchacho, no toma, no fuma, de su casa al trabajo, el trabajo a la casa, se prepara físico, mental, emocionalmente, lo aconsejo, aliméntate bien, cuídate bien, si quieres llegar muy alto, tienes que cuidarte más. Porque hoy en día es como un carro nuevo, si tú lo compras y no lo, le das mantenimiento, y lo maltratas, el cuerpo humano es igual. Y yo, él me pide a veces consejos, porque él tiene una duda. Y digo, yo no te doy consejos, te doy sugerencias, hazla como tú creas, un balance. Si te conviene, lo hace. No te conviene, no, no, no. Pero ya le viene un nada. Claro. Y en términos de lo que ha puesto de su desarrollo dentro, ¿qué te ha parecido tu desarrollo como chavo? Eso está para mí. Todo lo que está haciendo ahora, no sé si usted, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo muy bien, y es uno de los mejores luchadores, uno de los mejores exponentes que hay ahora mismo en Puerto Rico, pero quería su visión como abuelo y como mentor. Fíjate tú cómo lo ves, y yo lo veo, que le falta 50% más. No lo ha dado todo. Nunca, un profesional, nunca, deja de aprender. Sabe cómo empiezas, pero no sabe cómo va a terminar. Y ese muchacho, cada uno le da, cada lucha que da. Ese muchacho lo felicito, y lo apoyo, y lo aprecio, y lo admiro, y lloro por él, porque él tiene mucho que dar, mucho que dar. Y en todo su tiempo, va viviendo cosas nuevas, cosas diferentes. cuando venga, yo respeto a las nuevas, las viejas, incluyéndome yo, muchas personas, te lo digo directamente en su cara, aquellos que menosprecian a la nueva generación, acuérdate cómo empezamos nosotros. Cuando yo tenía 15 o 16 años, era la nueva generación, que hoy somos veteranos, pero hay que darle la oportunidad, hay que darle la mano, hay que echarle el brazo, hay que aconsejar a la nueva generación, y no estarse burlando de la nueva generación, al contrario, si no hubiera una nueva generación, no hubiera futuro. Y hablando de ese futuro, ¿ves a Mike Mendoza como futuro campeón de la web? Lo veo ya con su título en su cintura, no va a ser fácil, le va a costar, y yo le digo, mi hijo, esto cuesta, para llegar a un tope, es como una escalera, de peldaño a peldaño, hasta ir a lo alto. Pero no, nunca despeguen los pies de la tierra, siempre sea humilde, siempre sea obediente, respeta a las personas mayores, el que te dio un consejo, mírale en la cara, si ves que sabes más que tú, escúchalo, pero si sabes que te está diciendo una cosa falsa, no lo escuchas, porque la vida es ver, oír, escuchar. Un abrazo con mucho cariño a todos los fanáticos de la lucha libre, y a los que no son fanáticos, también los invito, que apoyen el deporte de la lucha libre, y la empresa Laue, que está floreciendo, y va a llegar, a dar lo mejor, de lo mejor, de la lucha libre, para ustedes que se lo merecen, ustedes pagan una entrada, una taquilla, para venir a disfrutar, un ambiente, como cuando usted va, a un restaurante, y paga, para una buena comida, aquí se la van a dar, en la empresa, en la nueva generación, Laue. 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 Gracias por ver el video.